Tú en la puerta con los maletines, yo rogando que esto no termine No lo imaginaba, no entiendo nada Regresa, ya estoy tan echada mirando tu perfil Ay, regresa, que no sabe cuánta falta me haces por aquí Contesta, que te estoy llamando para ver cómo estás Contesta, que por extrañarte yo ya no puedo más Yo me acostumbré, me acostumbré a perderte Lo que te di nunca fue suficiente Yo no te obligué, no te obligué a quererme Mírame aquí, rogando pa' volver a verte Que se me desespera el corazón porque ya no sana Ya solo alcohol corre por mis venas Se fue el amor por las escaleras Ey, yo fui feliz contigo Estoy feliz de haberte conocido Pero nadie a mí me dijo que me iba a dar de lo que ha dolido Si recibes lo que das Para ser sincera ya no daba para más Mira, mira cómo me dejaste Con el corazón partido en cuatro partes ¿Por qué no regresas? Es que en mi cabeza todavía no he podido aburrarte Mira, mira cómo me dejaste Con el corazón partido en cuatro partes ¿Por qué no regresas? Es que en mi cabeza todavía no he podido aburrarte